Hoy vas a aprender cómo reducir la huella del trípode de 42 a 17 grados en una fotografía esférica 360 con solo configurar apropiadamente tu trípode. Además, te daré una idea de mercadeo para que le saques provecho a esta técnica. Bienvenidos al episodio 31 de TVO+. Soy Mario Carvajal, fotógrafo colombiano y hoy te hablaré de cómo configurar el trípode en fotografía panorámica. ¡Empezamos! Cuando empezamos a hacer fotografías esféricas, lo más probable es que tengamos que enfrentarnos al manejo del trípode. Y si vienes del terreno de la fotografía tradicional, tenemos ahí una forma de trabajar con el trípode, siempre dirigida a encontrar la mayor estabilidad para la cámara, especialmente para tomas de larga exposición. Así que trasladamos esa visión tradicional de la forma correcta de usar un trípode al terreno de la fotografía esférica y con el fin de lograr una mayor estabilidad, abrimos las patas del trípode, dejamos la columna abajo y hacemos la fotografía esférica. Pero al final tenemos una huella de trípode enorme en el nadir, que tendremos irremediablemente que borrar con distintos métodos. Cuando hablo de huella de nadir, me refiero al espacio que ocupa el trípode, ¿vale? Hace algunos años, cuando hacía mis primeras esferas, consideraba que eso era normal, que era normal tener que lidiar con una huella de trípode inmensa, gigantesca. Es más, en aquella época no tenía un trípode adecuado y la huella de nadir era muchísimo peor. Mira, por ejemplo, algunas de mis primeras fotos. Sufría bastante al tener que eliminar este trípode en posproceso y me pasaba horas y horas en Photoshop. Pero con el tiempo me di cuenta que algo estaba haciendo mal y que esta huella la debía disminuir al mínimo con solo tomar un par de decisiones. Así que me fui al Real Jardín Botánico de Madrid para hacer la siguiente prueba. Utilicé un trípode Manfrotto 190 de cuatro secciones, que por cierto, en este capítulo de aquí tiene un completísimo análisis de cómo funciona para Fotografía 360. Pásate por ahí. Además del trípode Manfrotto, utilicé una rótula Nodal Ninja R1, que tú sabes es una de mis preferidas. También te recomiendo ver este video de acá, en donde te enseño cómo calibrar a la perfección esta rótula. Como cámara usé la Sony A6300 y el lente Sigma 8 milímetros para Nikon adaptado a la Sony. Quise tomar la primera foto como lo hacía cuando inicié, como noto que lo hacen también muchos de mis estudiantes, con las patas del trípode totalmente abiertas, extendidas y el resultado entonces es este. ¿Te suena? ¿Así te sale tu huella de trípode? Por favor cuéntame en los comentarios si así es como hasta hoy te sale. Bien, pues la primera decisión que tomé fue la de cerrar las patas del trípode un poco, hasta el punto en el que queden escondidas bajo la proyección cónica del trípode. Te puede ayudar muchísimo para cerrar las patas del trípode de forma equidistante un aparatito llamado el pandebono 360. De este aparatito espero hacer una reseña más adelante en este canal, pero por ahora te adelanto que es un aparato impreso en 3D que ubicas en la columna central del trípode y que limita de forma equidistante el cierre de las patas, dejándolo de esta forma un poco más estable. Es muy útil. El pandebono 360 es un proyecto de hardware libre, así que puedes descargar los planos ahora mismo. Te dejo el enlace también acá arriba y puedes mandarlo a imprimir en 3D en tu ciudad. Y si estás en Colombia o en España, te dejo en este mismo enlace el teléfono donde puedes comprarlo ya hecho. Mira lo que sucede cuando cerramos las patas del trípode. Hemos bajado de 42 a 30 grados, con solo cerrar las patas y nada más. Pero, ¿qué es esto de los grados? ¿Cómo los logro medir? Pues con PTGui. Ven te enseño cómo hacerlo. Es súper fácil. Agrego la imagen equirectangular a un proyecto y le aplico la plantilla Extraer nadir en el editor de panorama. Muevo los deslizadores hasta que la huella del trípode toque, los bordes. Ahora observa en el módulo de proyección cuál es el nuevo valor del campo de visión o fill of view. Bueno, pues ese es el área ocupada por la huella de nadir, medida en grados. A propósito, esta plantilla la he dejado para descarga en el área de patronos de este canal, aquí arriba, como siempre. Es súper útil porque te servirá para extraer el nadir y volverlo a integrar nuevamente a la fotografía equirectangular. Y si no eres patrono de TVO, te estás perdiendo de descargas increíblemente útiles por solo 5 dólares. Recuerda que serán solo 100 patronos por este valor y cuando lleguemos al número 100, les haré un curso de KR Pano totalmente gratis a todos los patronos. Entonces, no te quedes por fuera. Retomando el hilo, en nuestra segunda toma hemos reducido de 42 a 30 grados. Nada mal, ¿no? Pero todavía podemos rebajar mucho más. Mira lo que sucede con la columna del trípode. Está abajo. En fotografía tradicional intentamos dejar la columna abajo. De hecho, hay algunos trípodes que carecen de columna central. Pues en fotografía 360, mira lo que sucede si hago la foto subiendo esta columna un poco. ¿Ves? Logramos reducir de 30 a 24 grados, con solo subir la columna del trípode. Pero nota que hay algo que nos está estorbando, que nos molesta aún. Se trata del nivel de burbuja que tiene este trípode. Resulta que en los modelos anteriores, como este Manfrotto 055 que me acompañó por muchos años, este nivel de burbuja siempre estuvo ahí aferrado, y nunca se lo pude quitar porque hacía parte de la base. Pero en la nueva versión, este nivel es totalmente removible. Entonces, sin pensarlo, se lo quité. Algo que tú también deberías hacer si tienes un trípode como esto de las nuevas versiones, ¿no? Empújalo hacia afuera y ya está. Este es un elemento innecesario para las fotos que nosotros hacemos y que, por el contrario, nos está dejando una huella adicional que bien puedes quitar. Así que, ¿cómo crees que queda sin esta burbuja? Ni más ni menos que con 17 grados. Así es, mi querido camarada. Hemos reducido la huella de Nadir de 42 a 17 grados. A algunos puede ser que este tema les parezca irrelevante, pero bueno, quiero argumentar por qué puede ser importante para ti. Imagínate que, por ejemplo, presentas la propuesta de un tour virtual a una inmobiliaria con fotografías 360 x 180 para algún apartamento modelo o apartamento piloto, como lo llaman en Chile. El jefe de compras te pide una rebaja. ¿Te suena? No le des una rebaja así por así. Eso es un pésimo mensaje rebajar por rebajar, porque estarás mostrando que eres como un especulador con los precios o que eres poco serio o que estás desesperado por trabajar. Nada de eso es una buena señal. Mucho mejor sería que le dijeras algo como esto. Bueno, muy bien, listo. Podría hacerle una rebaja de tanto, si las fotos equirrectangulares del tour virtual no son de 360 x 180, sino que son de 360 x 163 grados. Ahí está el descuento. Ya me imagino la cara de ese jefe de compras, él te preguntará por supuesto que qué quieres decir con esto. Así que como dice Goyo Jiménez, no lo cuento, lo hago. Y le muestra entonces un ejemplo de foto 360 x 180 frente al mismo ejemplo de 360 x 163. Puedo asegurarte que la diferencia prácticamente no la notará ese jefe de compras. ¿Y qué crees que te dirá? Trato hecho. Porque él habrá conseguido hacer su trabajo, que es realmente sacarle rebajas y descuentos a los proveedores. Y tú habrás logrado reducir una parte de tu trabajo, tanto en la toma y el posproceso, de ese nadir perfecto, ese nadir que solo le interesa a los otros colegas fotógrafos, pero no al usuario final, que realmente pocas veces baja hasta ver ese punto. Y ahí quería llegar con el episodio de hoy mi amigo. A que aprendas a llevar todas estas técnicas que estamos aprendiendo en TVO a soluciones reales dentro de tu negocio. Y esto que has aprendido hoy es un haz bajo la manga que tendrás en cualquier momento. Además de ser una ventaja competitiva con otros colegas que para desgracia de ellos no están suscritos a TVO+. No me tomes por prepotente, pero de verdad, de verdad que vale la pena suscribirse a este canal. Hazlo ahora mismo y activa aquí abajo la campanita para ser el primero en ver los nuevos episodios que van a estar buenísimos. Y no te olvides de descargar aquí la plantilla de Extraer Nadir de Petegui y todos los ejercicios del Jardín Botánico de Madrid. Continúa viendo más y más videos aquí abajo, aquí. Y no te olvides, TVO en 5. Y no te olvides, TVO en 5.